En las bodas de Cana, María estaba presente Y en medio de tanta gente pudo ver la realidad De las cosas que abundaban y las cosas que faltaban Y sin dudarlo ella se acercó a Jesús En las bodas de Cana, María estaba presente Y en medio de tanta gente pudo ver la realidad De las cosas que abundaban y las cosas que faltaban Y sin dudarlo ella se acercó a Jesús Falta el vino, falta el vino Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor Jesús Jesús iba enseñando por las ciudades y pueblos Mientras se dirigía a Jerusalén Una persona le preguntó Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Él le respondió Traten de entrar por la puerta estrecha Porque les aseguro que muchos querrán entrar Y no lo conseguirán En cuanto al dueño de casa se levante y cierre la puerta Ustedes de fuera se pondrán a golpear la puerta diciendo Señor, ábrenos Y él le responderá No sé de dónde son ustedes Entonces comenzarán a decir Hemos comido y bebido contigo Y tú enseñaste en nuestras plazas Pero a él les dirá No sé de dónde son ustedes Apártense de mí Todos los que hacen el mal Allí habrá llantos y rechinar de dientes Cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a los profetas En el reino de Dios Y ustedes sean arrojados afuera Y vendrán muchos de oriente y de occidente Del norte y del sur A ocupar su lugar en el banquete del reino de Dios Hay algunos que son los últimos Y serán los primeros Y hay otros que son primeros Que serán los últimos Palabra del Señor Y ser fiel a las palabras Que tu madre te dirá Haz todo lo que él te dice Y cuando menos lo pienses Ante tus ojos El milagro ocurrirá Y María Hoy te pide Haz todo lo que él te dice Y María Hoy te pide Haz todo lo que él te dice Y María Hoy te pide Haz todo lo que él te dice Y María Hoy te pide Haz todo lo que él te dice María nos recuerda el Evangelio de hoy Desde acá, desde la Catedral de Santiago Desde la Parroquia del Sagrario Donde está la imagen de María Santísima Nuestra Señora del Carmen Vamos a comentar El Evangelio de hoy Jesús Nos recuerda Que para poder entrar En el reino de los cielos No solo tenemos que estar con él Y seguirlo Sino que también Abrir nuestro corazón Entregar nuestra vida A él Para que él pueda transformarla Con su Espíritu Santo No basta solo un seguimiento externo Hemos comido Y bebido con él Sino que también Tiene que haber una profunda entrega Desde el corazón Desde donde él viene a cenar con nosotros A ese banquete del reino La idea del banquete del reino Es Ese compartir Esa intimidad Que Jesús El Padre Y el Espíritu Santo Quieren tener contigo Y conmigo Con todos nosotros Pero depende también de nosotros Él está esperando Él está ahí Con la mesa dispuesta Solo falta que vayamos A sentarnos Y compartir con él ¿Cómo? Viviendo la Eucaristía Rezando el Rosario Yendo a los sacramentos En nuestra oración diaria De distintas formas Podemos pedirle al Señor Que venga a nuestra casa También en el Evangelio Se menciona algo Que es muy cierto en el reino Aquellos que son últimos Serán primeros Y los primeros serán últimos Jesús nos dice Recordemos Que aquel que quiera Tener el primer lugar Que sea el último Y el servidor de todos Cuando uno Ha tenido un encuentro Personal con Jesús Inevitablemente Viene este deseo De servir De proclamar De anunciar A los demás Que Jesús está vivo Y que para él Nada es imposible Así que Renovemos ese encuentro Que tuvimos con Jesús ¿Te acuerdas? Esa vez Cuando te encontraste con Él Concretamente Tu corazón palpitaba Y todo tu ser Estaba conmocionado Y decías Es real Es verdad Existe Renovemos hoy Ese encuentro personal Con el Señor Y desde allí Hagámonos servidor de todos ¿Cómo? Anunciando a los demás Que está vivo Que para él Nada es imposible Y que él tiene una palabra De esperanza Para cada uno de nosotros Lancémonos con alegría Con esperanza A la aventura De la fe Sobre todo En este tiempo Maravilloso Que vamos a empezar A celebrar ya Las fiestas patrias El mes patrio Donde nuestros corazones Laten Por esa bandera Donde María Es la estrella Que preside Cada día Así que Vamos adelante Renovando nuestra entrega Renovando nuestra fe Renovando nuestro encuentro personal Con el Maestro Queremos compartir con ustedes También Unas hermosas imágenes De un retiro De servidores en Concepción Junto a Carlos Segura A ella Que sin pedirlo Dios la coronó De estrellas Que ya brillaba Antes de que amaneciera Será la bella mujer Vestida De sol Ella Conoce de memoria Todos los silencios Camina sobre las mentiras Y los miedos Serenamente Ahora te dicen Creer en Él Ella Que hizo de la fe Nuestro mayor tesoro Que por hacerse Nuestra madre Vendió todo Con tal de vernos Regresando Hacia Jesús Ella Que ofreció Que ofreció el Padre Su bendito Y santo Vientre Como si fuera Cinco panes Y dos peces Para que se multiplicara El santo amor Ella Ella La que no duerme Nuestra eterna Sentinela La que abraza Fuerte en medio De la prueba Se convirtió En tu madre A los pies De la cruz Ella Llena de gracia Ese escudo Y fortaleza La más temida Revestida De pureza Es la guerrera Que va a luchar Junto a ti Ella Que hizo de la fe Nuestro mayor Tesoro Que por hacerse Nuestra madre Vendió todo Con tal de vernos Regresando Hacia Jesús Hacia Jesús Que ofreció El Padre Su bendito Y santo Vientre Como si fuera Cinco panes Y dos peces Para que se multiplicará El santo amor Bendito amor El buen amor Jesús Amor 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 Porque si tú eres el camino Que nos lleva el Padre María Es ese sendero Que nos lleva A sentir Jesús Ella Que hizo de la fe Nuestro mayor Tesoro Que por hacerse Nuestra madre Vendió Todo Con tal de vernos Regresando Hacia Jesús Vendió Vendió Señor Dios de todo Maestro te adoraré Señor Dios mi Codos Maestro te adoraré Señor tú eres mi Dios en ti me esconderé Señor tu red azul en ti me esconderé digámonos al Señor 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 mi Codos maestro maestro te adoraré Señor te adoraré Señor Señor yo en ti me esconderé Señor Señor yo yo en ti en ti en ti me esconderé Señor 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 mi Codos mi Codos mi Codos mi Codos mi Codos mi Codos Señor Señor mi Codos mi Codos Jesús Jesús tú tú eres la persona la persona más importante en ti en ti en ti en ti rey rey señores 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 todo aquel todo aquel que mi vida cambió rey 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 señores señores todo aquel que mi vida cambió todo aquel y de Jesús Señor tú eres lo más importante de mi corazón nosotros tenemos la hermosa dicha de tener a Jesús en medio de nosotros a través de un sí dado por una hermosa y valiente mujer Nuestra Señora Nuestra amada Virgen María ella fue capaz de decir un sí desde el corazón un sí que también lo replicó el mismo Jesús cuando dio su vida en la cruz y un sí que también espera ser dado por ti y por mí en el seguimiento del Maestro te invito a reflexionar sobre ese sí que el Señor te está invitando a dar el sí a no sólo encontrarlo desde lo externo sino también desde el corazón digamos junto a María que queremos entregarnos a Él que queremos decir que sí Amén El Señor cumple sus promesas un nuevo tiempo del Espíritu Santo ahí está a las puertas lo había dicho hace años y se está cumpliendo porque una mujer fue capaz de decir que sí como tú María como tú María quiero decir que sí quiero decir quiero decir, que sí quiero decir, que sí quiero decir, que sí Como tú, María, como tú, un día, como tú, María. Quiero entregarme a Él. Quiero decir que sí, como quiero decir que sí, quiero decir que sí, quiero decir que sí. Quiero entregarme a Él. 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 Como tú, María, como tú, un día, enséñanos a entregarme a Él. Quiero entregarme a Él. Quiero entregarme a Él. Nada, nada, nada es imposible. Nada. Testigo de esto es María Santísima. Y recuerda también suscribirte al canal de La Bendición y dejar tus intenciones de petición, el número que va a figurar aquí en la pantalla. Y suscríbete. Invita a otros a suscribirse a este canal, que es también una forma de llevar el Evangelio a muchos corazones que lo necesitan. Que tengas una bendecida semana. Chao. ¡Gracias. Ven, tu sobre mí, hazme al fin sentir mucha vida, dulce vida en ti, Señor. Ven y ámame, ven y ámame Quiero recibir todo tu amor Ven y ámame, ven y ámame Te abro al fin las puertas de mi corazón Amame, Señor, quiero recibir Ese gran amor que es para mí Ven tú sobre mí, hazme al fin sentir Mucha vida, dulce vida en ti, Señor Ven y ámame, ven y ámame Quiero recibir todo tu amor Ven y ámame, ven y ámame Te abro al fin las puertas de mi corazón Amén 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 Gracias por ver el video